Como escribir algo que me duele tanto Después de haber derramado agua en forma de llanto Vos no sos ninguna santa, yo ningún santo Trato de entender tanto, pero no capto Como escribir algo que me duele tanto Después de haber derramado agua en forma de llanto Vos no sos ninguna santa, yo ningún santo Trato de entender tanto, pero no capto Tarde sentado mientras inhalaba su monocivo Vueltas de caricias y besos en el colectivo Mensaje de chat contándote problemas depresivos Yo contestando, vos poniendo los correctivos Amor clásico como películas de TCM Corazón de Boombap con voz a 500 BPM De nuestro supuesto cariño, éramos rehenes Tuve que cambiarte por otra que no sé si me quiere Pensarte hasta que se canse mi mente Nuestro cuento tan grande como Hansel y Gretel Creí verlo todo, pero no lo más evidente Fue un arma de doble filo que me va a herir siempre Amor pariseño en días lluviosos Se veía casi perfecto, casi esplendoroso Tenía una falla, era doloroso Nervioso es terminar cada oración en coso Para olvidarte, creo que estoy casi listo Permanecerán fantasías de siestas con los Simpsons Terminaba siendo, amo luego existo Chat finalizado con un mensaje invisto Por lo visto ya no resisto el pensamiento Que termines entendiendo como me siento Aunque ya hayas olvidado, todavía hay resentimiento Sueño con vos, en el reencuentro me despierto Desierto de palabras y mensajes inciertos Para otro amor así, yo ya no me presto No creo que vuelvas, pero te recuerdo con esto Nuestra serie de amor, tuvo final abierto No soy de contar mi manera de amar Pero con vos siento que nada es igual No sé si me siento bien o me siento mal Se lo dejo al tiempo, él sabrá sanar O quizás ya se cansó de mis visitas Después de tantas medicinas casi infinitas No sirvieron de nada, solo me irritan Creo que no me quiere ver, ya no me cita Amor adolescente Sentimientos creo iguales, pensamientos diferentes Pensamos en el futuro sin mirar el presente Y ahora quien comprende como el corazón siente Te extraño y me apena decirlo Prefiero recordar y volver a vivirlo Me refiero a su momento, me toca elegirlo No interfiero entre el tiempo y su destino Como escribir algo que me duele tanto Después de haber derramado agua en forma de llanto Vos no sos ninguna santa, yo ningún santo Trato de entender tanto, pero no capto Me adapto a los dolores y la tristeza Parto y me parto con dolores de cabeza Harto de que esté vacía la mesa Exacto, los dolores no se han tirado recordándote en el piso No hablo de depresión, no la romantizo Valiente amador, casi cocolizo Traté de explicarte, hacerlo conciso Me fijo que estoy en un lugar fijo Perdón por haber flasheado hasta tener un hijo Después de tanto tiempo, hoy yo me corrijo Tratar de no ilusionarme lo que ahora me exijo Mi metal se contagió de tu óxido Mi mente no aguanto lo tóxico El corazón teme a lo próximo En parte creo que eso fue lo que nos hizo amarnos Pero hasta cierto punto Pensar que íbamos a tener una vida juntos Termino siendo un fracaso rotundo Siendo un meteorito te incluí en mi mundo Cuidado con las baldosas que vos pises Puede que te quedes atrapado entre raíces Y que tu paleta de colores Se termine tornando entre negros y grises